Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes de las 8 normales de Michoacán se manifestaron en el centro de Morelia por cuarto día consecutivo, esta ocasión acompañado de 7 unidades de empresas de diversos giros comerciales que retuvieron juntos con sus choferes. Nosotros no soltamos ninguna unidad hasta que se nos otorgue un documento que nos dé la garantía de la plaza automática por parte del gobierno del estado. Y ahí está, y otra vez sigue sin haber acuerdos, sí o no. Los estudiantes comenzaron a saquear todos los productos de los 7 vehículos retenidos y comenzaron a repartir las mercancías entre los troncentes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Los normalistas de Michoacán tienen en su poder un documento que se les garantiza plazas automáticas firmado por el gobierno del estado el año pasado, afirmó el presidente del Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca. Lo que es cierto es que el año pasado el gobierno del estado firmó acuerdos con los normalistas, y en esos acuerdos se comprometían plazas automáticas. Primero lo suscribió el gobierno del estado el poder ejecutivo. El legislador perredista señaló que los diputados respetarán dicho acuerdo, que fue firmado por el Ejecutivo estatal luego de que los estudiantes comparecieran ante el Congreso local hace varios meses. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Diputados de Guerrero, Oaxaca y Morelos coincidieron en que los bloqueos en carreteras por parte de normalistas y maestros están teniendo consecuencias sociales y económicas que afectan al sector turístico en las entidades igual que en Michoacán. Muy dañinos, yo creo que todos los bloqueos que se dan en las carreteras son de consecuencias principalmente en lo económico, en los lugares como en el caso de Morelia, hoy escuché precisamente alguna manifestación de algún grupo empresarial. Los hechos de violencia que se han presentado en Guerrero, Oaxaca y Michoacán en contra de la reforma educativa se agravan cuando son protagonizados por maestros o incidieron legisladores de aquellos estados. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El principal problema para combatir la inseguridad no tiene que ver con la creación de nuevas leyes, sino con la aplicación de la que ya existen, señaló el presidente del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón. El líder de la bancada del PRD expuso el tema tras la reunión que sostuvo ayer con el gobernador interino, Jesús Reina. No creo que el principal problema para combatir los índices de inseguridad o los actos de inseguridad tenga que ver con la creación de nuevas leyes, sino tiene que ver con la aplicación oportuna, correcta, de las ya existentes. Fidel Calderón Torreblanca dijo que en la reunión que sostuvo ayer el grupo parlamentario del PRD con el gobernador interino, Jesús Reina, y los miembros del gabinete estatal, se analizó cómo trabajar coordinados en favor de Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga está rankeada entre las 100 mejores universidades del país, de acuerdo al reporte que realiza cada año Riders Digest. Esto nos compromete como institución educativa de nivel superior y se convierte además en una excelente oportunidad para que puedas continuar tu formación profesional. Con más de 20 programas académicos, LUBAC te ofrece alternativas en el sistema presencial, en el sistema abierto y en el sistema en línea. Acércate y conócenos. www.ubac.edu.mx Niños y jóvenes participan de manera interactiva en la edición 23 del Tianguis de la Ciencia, que se lleva a cabo en la Universidad Michoacana. Se espera que asistan más de 25 mil personas este 26 y 27 de abril a Ciudad Universitaria, donde se realizan las actividades. Los estudiantes se dijeron entusiasmados por la variedad de juegos interactivos. Todo es así, muy entretenido. Te aprendes cosas de una manera muy divertida. El Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana es considerado uno de los eventos más importantes a nivel nacional, debido a la gran divulgación científica, tecnológica y humanística que se imparten en los 400 stands. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. La Universidad de Morelia aplicará el examen psicométrico el próximo 12 de mayo a los aspirantes a cursar la carrera de medios interactivos para el ciclo escolar que iniciará en agosto, para los agresados de bachillerato que quieran especializarse en diversas ramas del saber. En el caso de medios interactivos va mucho con respecto a la parte de producciones audiovisuales. Se divide prácticamente en cuatro grandes áreas, que sería producción audiovisual, la parte de modelado, la parte de animación y por último la parte de diseño. La carrera de medios interactivos es impartida en la UDEM desde el año 2010. Es sistema cuatrimestral. La licenciatura se cursa en tres años. En agosto próximo regresará la primera generación, integrada por 24 estudiantes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El DIF de Michoacán distribuyó 36 mil juguetes en los 113 municipios para que sean entregados a niños de escasos recursos el próximo 30 de abril en el marco del Día del Niño. Nos están entregando 340 y el día primero vamos a festejar nosotros a nuestros niños de nuestro municipio y a todos los de nuestras comunidades. Los entregaré a cada rancho que nos toca porque la verdad son niños que con un juguete se ponen muy contentos. Con la entrega de estos juguetes, el DIF estatal pretende contribuir para llevar una sonrisa el Día del Niño a aquellos pequeños que se encuentran en pobreza extrema, así como a aquellos en situación de abandono y violencia. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. No hay argumentos legales para que el sindicato de profesores emplace a huelga a la Universidad Michoacana, previsto para el próximo 7 de mayo, dijo el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Afirmó que ya se revisó el 99% de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo con los catedráticos. Le mostramos todas las evidencias de que hemos estado cumpliendo. El día de ayer yo con mis funcionarios lo revisamos por la noche y digo, dando el beneficio de la duda, no digo que tengamos el 100%, pero yo creo que el 99%. El rector Jara Guerrero señaló que las autoridades universitarias han trabajado de manera transparente y con la legalidad en este proceso con el sindicato de maestros. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.